Adiós amigos La más hermosa de esta tierra tropical Porque aquí me enamoré de una muchacha La más hermosa de esta tierra tropical Ay vida mía, cuando me alejes Serán eternas mis noches de ver el pelo Quiera la suerte que yo regrese Para volver a ver a mi consuelo Quiera la suerte que yo regrese Para volver a ver a mi consuelo Mañana ausente cuando muere el día Iré cantando la canción de la montaña Como un recuerdo de la amada mía Que se quedó dormida en su cabaña Como un recuerdo de la amada mía Que se quedó dormida en su cabaña Ay vida mía, cuando me alejes Serán eternas mis noches de ver el pelo Quiera la suerte que yo regrese Para volver a ver a mi consuelo Quiera la suerte que yo regrese Para volver a ver a mi consuelo Por esas notas le doy la despedida Ya se termina la parra del viajero Todos lo saben, verdad que siento pena Porque me duele dejar a mi consuelo Todos lo saben, verdad que siento pena Porque me duele dejar a mi consuelo Ay vida mía, cuando me alejes Serán eternas mis noches de ver el pelo Quiera la suerte que yo regrese Para volver a ver a mi consuelo Quiera la suerte que yo regrese Para volver a ver a mi consuelo